...muy interesante de una vuelta, para todos los gustos, ¿no? Lo interesante de este festival, como de un montón otros, pero en particular de Mar del Plata, es que te pide que te puedes armar tu recorrido como vos quieras, te gusta de música. Ayer a la noche terminábamos viendo un documental que sucedía en la Berlín de la década del 80, y como todo lo que sucedió en esa Berlín, inspiró a The Big O, a Joy Division y un montón de bandas más, y un poquito antes una película, la última película de Kitano, ni crees, para quien no lo sepa, Kitano era un comediante de la televisión japonesa que se pasó al cine, hizo algunas películas de increíble calidad artística, y ayer hizo una de Olmedo y Porcel. Ah, ¿en serio? ¿Comedias...? No, chistes, chistes, ramplones, sobre unos yacuzas viejos que quieren volver a hacer, revivir los días de gloria, pero con chistes muy gansos, pero absolutamente ramplones, les aviso, y sorprendió un poquito porque uno esperaba más de Kitano. Pero bueno, era Kitano y estaba la sala llena. Así que hay mucho para ver, las películas que más están llamando la atención, bueno, ya habíamos hablado con Seba de Cárado de Criptonita, esta película basada en un libro de Oyola, con un elenco multitudinario, Palomino, Nico Vázquez, Tapuzotto y un montón de gente más, y la otra es Demonium, una película de Pablo Párez, del grupete de gente de farsa, que viene agotando entrada tras entrada, porque es una película de terror, de terror concebida desde la Argentina. Así que hay movimiento, dicen que desde que llegué yo, los días son lindos, yo vi dos días de sol, que es tres, cuatro días de sol al fin, y bueno, estamos acá viendo... Me imagino un Mar del Plata de Campera a esta hora. Sí, sí, yo acabo de hacer una de las cosas que más le gustaría a Bernardo Párez poder hacer. ¿Qué cosa? ¿Se puede decir al aire? Corre al lado del mar. Corre al lado del mar. Me encanta, me encanta. Corre al mar, además tiene como una rambla muy buena. Sí, para correr toda la... Claro, con solcito, camperita, se transforma una experiencia linda. Esas cosas, claseres que me puedo dar porque me levanto a la misma hora de siempre, pero estoy al lado del mar, chicos. Escúchame, típica de cuando uno se va a vacaciones y no hizo deporte en todo el año, que se pone a hacer deporte, no es que estés de vacaciones, claramente. Obvio, acá no sale la cantidad de críticos que no mueven un pie para ir de una sala a la otra, corriendo, caminando al lado de la rambla. La ciudad se invita. Bueno, está la plana mayor, ¿no? Bueno, con vos incluido, de personas que en los medios nos cuentan qué hay para ver, qué critican, ¿cuál es el consenso hasta aquí de los críticos y especialistas con los que te estás encontrando? ¿Cómo viene el festival en general? Es un festival que está bien, que tiene una linda competencia latinoamericana, que efectivamente terminó siendo una suerte de balance de lo que sucedió en el cine en todos estos años. Se puso en valor el 134 festivales de cine. Nosotros hablábamos mucho de Pinamar y de Mar del Plata, pero vos pensás que se presentó un libro que recoge todas las experiencias de estos festivales. Y tenés festival de cortos en Maipú, tenés un festival de danza contemporánea, tenés un festival de tercera edad. Y, por ejemplo, hoy se hace una presentación del festival de Mar del Plata que propuso un festival de películas y cortos y cosas audiovisuales y distintos hechos audiovisuales que se hicieron solo en Mar del Plata. Entonces, si hay para llenar un festival, 60 producciones se presentaron. Hay, se producen muchas cosas en la Argentina y todas esas tienen que encontrar un camino y los festivales es un buen lugar. Así que se ha transformado en un balance de la cantidad de películas, de la cantidad de personas que están trabajando en la industria audiovisual argentina. Estuvo Alejandro Agresti mostrando su última película. Estuvo Jamin Micuña mostrando su última película, que también se estrena hoy. Gael García Bernal con Eva No Duerme. Hay una cantidad de películas para mostrar. Nuestro amigo Alejandro Aguada, que ya partió, no nos pudimos encontrar. Y que anticipa que va a venir Franchela para mostrar el plan, porque se están haciendo funciones a la playa. Interesante, hay que capear el frío, pero está bueno. Y otra de las cosas que sucedió en esas funciones a la playa es que se mostró la película de Larsat 1. Gente llorando, dice que había en esa función. Yo estoy buscando la película para poder comentársela. Yo vi en un adelanto, se ve, tiene una producción de la parte de lo que es el espacio muy interesante, pero me parece que el paisaje humano de esa historia es importante. Te pregunto, Marmo, sobre el final de la charla, porque vienen los títulos. Hoy se cumple un aniversario de la muerte de Leonardo Fabio. ¿Hay alguna actividad programada? ¿Hay algo en torno a Fabio? Hay varias actividades programadas. En principio, justo me agarraron a la una de la tarde, se presenta a Fabio, la estética de la ternura, que es un documental sobre su figura. Y después, en este nuevo paseo que se armó, hay una charla donde, entre otras cosas, se va a hablar de Leonardo Fabio, pero también se presenta uno de los cineastas japoneses más interesantes, quedando vueltas, que se llama Jonito. Vamos a tratar de estar ahí para escucharlo a Jonito y contarles un poquito mañana y ver su última película que se presenta a las nueve de la noche, que se llama Office. Así que me voy a quedar acá, trabajando para hacer, lo hago con esfuerzo, con ganas, con esfuerzo. Quiero que quede claro que es esfuerzo esto. Después de tratar, el desayuno que te vas a clavar. No, ya está, ya desayuné, ahora me quedo trabajando, voy a ver una película que se llama Club, que es una chilena que está en competencia. Y para cuando vuelva, si quieren, hablamos de la última, de James Bond, muchas gracias. Marmo, querido, abrazo grande, disfrutale y la seguimos mañana. Dale, abrazo grande para todos. Nuestro compañero Horacio Marmurek, desde Mar del Plata, donde se lleva adelante el Festival de Cine de la Ciudad. La pota es entrada a Corrada de la Bristol hasta la zona del puerto, y cuando llegaste, clavás unos cornalitos, una raba, una cerveza. Yo suelo hacer, quien me viste en la playa, me pasó este verano, que yo iba trotando, estaba con la señora que me cuida y mi hijo. Sí. Llegaba. ¿Sobre arena corrés? Eso es heavy, ¿eh? Con zapatillas, con zapatillas. Pero es heavy, igual corren arena. Llegaba hasta donde tenía el primer objetivo, que era yo me ponía cervezas, ¿entendés? Me tomaba mi birrita y volvía a trotar. Es la de para todos de Homero Simpson. Chicos, no van a ver eso en sus casas. A 50 años, del Big Bang del rock argentino. Nacional rock. Tenemos algo para decir. Sebastián De Caro. Hola, ¿qué tal, Seba? Acá Mariano de Avellaneda. Quería charlar de Star Wars, porque me encanta. Es algo con lo que crecí. Yo ahora tengo actualmente 23 años. Ajá. Cinerama. Las bandas de sonido de las grandes películas. Me acuerdo de haber ido al cine en el estreno a ver la vieja película de La Amenaza Fantasma. Sí, cuando estrenaba. La vieja, bueno, la vieja no es la tal, la vieja, porque es del 99, la vieja a la que vos te referís. La vieja nueva. La vieja es del 80, de los 77. Esos son las viejas. Digamos, ¿viste? Las nuevas viejas. Sí, la del 99, sí. Domingos, 12 a 2 de la tarde. Me acompañan de la infancia Star Wars, Harry Potter. Son dos cosas que me llevo al cajón. Jeppi, estás 23 años. Me está hablando como llevo un señor de 80. Ojalá que sea un cajón que mueve por los aires, que sea un cajón del siglo XXIII, pero bueno. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. El rock argentino tiene de 50 años e infinidad de canciones. Cilofobiata, estamos acá un poco por tu culpa. Estamos celebrando los 50 años desde que vos grabaste ese primer dijito con los ratos salvajes. Pero en mis favoritos, Annie Chang nos sale en busca de una sola. La preferida de cada uno de los protagonistas de nuestro rock. Banda de turistas. Miren, 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 miren. Encontra online mis favoritos. El ciclo audiovisual que busca esos temas que marcaron a fuego a los músicos de ayer y de hoy. La princesa de autorada de Estanguitos. Más para tu amor lo tenés. Nos siguen pegando abajo el chau de ocho. Dos episodios nuevos por semana. Encontralos en el canal de YouTube de la radio o en nacionalrock.com. Bueno, hay que elegir canciones. Andy Chang es mis favoritos. Historias personales detrás de canciones que ya son de todos. En Nacional Rock tenemos algo para decir. No saben cuánto vale ser la banda nueva. Vamos a conocer lo que se viene porque no nos cuesta nada. Escuchar 30 segundos de algo distinto. Esto es Oculta por Y. La banda se formó en el año 2011 en San Francisco, provincia de Córdoba. Dos años después editaron Se hizo piel, su único disco que contó con la producción artística de César Andino, integrante de Cabezones. Este año quedaron entre los 24 semifinalistas del Rotea Buenos Aires 2015, donde participaron más de 1.600 bandas de todo el país. Y está formada por Facundo Malacalza, Matías Bordo, Paul Lugueña, Jeremías Lobos y Luis Moreno. Encontralos en nacionalrock.com barra 30 segundos. Nacional Rock 93.7 es música, música siempre sexy. Argentina Electrónica, toda la escena electrónica nacional. La tercera temporada del único ciclo que da lugar a los artistas emergentes de la escena electrónica local. Música sin prejuicios hasta el sol del domingo. No te pierdas este sábado a la medianoche. Argentina Electrónica, y desde las 11 de la noche, disfruta de toda la previa en Warm Up. Argentina Electrónica, Nacional Rock 93.7. Escuchá los títulos de las 9, casi despierto. A las 9 de la mañana y 9 minutos en toda la República Argentina. Momento de títulos en casi despierto. Si bien el ataque se aseguró que el 82% móvil se puede aplicar en las jubilaciones. La ministra de Economía, Bonaerense, también opinó que el impuesto a las ganancias debe actualizarse según el índice de inflación y que Daniel Scioli propone crear una nueva agencia de estadísticas. En tanto, José Scioli aseguró que en la provincia, en la propuesta de Cambiemos, la variable de ajuste es el trabajador. El presidente de la Fundación Dara señaló que una economía abierta y levantar el cepo significa que el mercado imponga las reglas sin la participación del Estado. Casi despierto. Héctor Recalde consideró inoportuno el fallo de la Corte Suprema que rechaza la ley de subrogancia. El diputado nacional del Frente para la Victoria y miembro del Consejo de la Magistratura agregó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley tiene tupillo a elección. El Frente para la Victoria criticó a los bloques opositores que se retiraron del recinto en la Cámara de Diputados. En diálogo con Casi Despierto, María Teresa García dijo que los mandatos en la auditoría estaban vencidos y que los legisladores se retiran a la hora de votar leyes importantes para el país que quieren gobernar. El vicepresidente de Rosario Central calificó de bochorno la actuación del referí Diego Ceballos. Ricardo Carloni afirmó que la bronca persiste en el club Rosarino tras los fallos arbitrales en la final de la Copa Argentina que ganó esta noche. Para limpiar la información, tomamos contacto con nuestro compañero Hernán Mundol. Hernán, contanos. Sí, Pablo, muy buenos días. Buen jueves para todos. Cargada conferencia de prensa del jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández con varios temas, más de 25 minutos, refiriéndose a varios de los temas que ustedes desarrollaban en los títulos. Por un lado, señalando que en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley de subrogancia, definida o decidida por la Corte Suprema de Justicia durante la jornada de ayer, dijo el jefe de gabinete que, si bien va a evitar calificaciones, la Corte Suprema debería haber sido deferente de la interpretación que ha hecho respecto del reemplazo de magistrados por parte del Congreso Nacional, interpretación de la Constitución Nacional de parte de los legisladores de la Nación. Dijo en otro orden de cosas que se cumplió en tiempo y en forma con la designación de los auditores, de los dos representantes en la Auditoría General de la Nación. Hablamos de Juan Forlón y Julián Álvarez, sesión que por parte de los legisladores de la oposición fue definida como un escándalo, dijo el jefe de gabinete, de la misma manera que ustedes lo mencionaban en la voz de la diputada Teresa García, que los legisladores de la oposición debieron quedarse en el recinto, en la Cámara Baja, en la jornada de ayer. Lo decía de la siguiente forma, Aníbal Fernández. No es verdad. De estas cosas se dicen de todo y se no sabe nada. De la misma forma que se eligió el día de ayer, se eligió el 7 de noviembre del 2007, porque están por ocho años, conforme al artículo 120, 129 de la ley 24, 156 de Administración Financiera, fueron elegidos los contadores Lamberto, Brusca, por el peronismo, y Horacio Pernasetti, por el radicalismo. En la misma forma, el 7 de noviembre, como dice con toda claridad que el mandato dura ocho años, va de suyo, de nuevo, explicárselo mucho a nadie, que si fueron elegidos el 7 de noviembre, su mandato termina el 7 de noviembre. Con lo cual, todo termina el 7 de noviembre. Con lo cual, si se dio a ese punto específicamente, están mantidos los mandatos. Y los mandatos están vencidos. Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, con la legislación, y decidir a los reemplazantes. La palabra de Aníbal Fernández. Dos definiciones más del jefe de gabinete. Una vinculada con la denuncia presentada ayer por la diputada Graciela Ocaña sobre una supuesta falta de vacunas en la Argentina, particularmente quíntuple y Sabín, dijo el jefe de gabinete, no hay ningún tipo de faltante de vacunas actualmente en nuestro país. En todo caso, faltaba de todo cuando Graciela Ocaña era ministra de Salud de la Nación, cargó contra la administración, en todo caso de Ocaña, cuando estuvo al frente de la cartera sanitaria, y dijo que Ocaña habla de la boca para afuera sin ningún tipo de fundamentos. Una definición más de Aníbal Fernández respecto de la campaña de cara al balotaje del día 22, dijo haber conversado en la mañana de ayer con Daniel Scioli. No formo parte de la campaña, pero colaboro en todo lo que me diga nuestro candidato. La palabra de Aníbal Fernández en esta conferencia de prensa de día jueves. Un jueves difícil de definir climáticamente, algo fresco ahora seguramente irá repuntando la temperatura. Fernando, como siempre, completa tu laburo. Abrazo y la seguimos mañana. Un abrazo hasta mañana. Las 9 de la mañana y 15 minutos en toda la República Argentina. Silo parcialmente en Urlado en Buenos Aires, 15 grados la temperatura actual en la capital. La máxima para hoy de 22. Así despierto, pero bien informado. Dice que estuvo con un cuadro místico, psicótico, estuvo en la clínica Mayo. Y bueno, parece haberlo superado. Gustavo Sala, estás mejor. Bienvenido. Bienvenido a todos ustedes. Gran, gran, gran día. Hoy día de jueves. Hoy día de estreno, días de suicidio, días de nacimientos. Hoy en el Día Internacional del Vómito. Ah, qué lindo. El día en que por primera vez un hombre vomitó, Cristóbal Colón, cuando llegó a América Latina, cuando sale del barco de La Pinta, el estrés de encontrarse con una cantidad de gente, los indios, los negros, vomitó. Y ahí fue institucionalizado como el primero vómito de la historia del hombre. Ajá. ¿Vomita? Sí, yo vomito todas las mañanas. Es una manera de exorcizar, sacarse las impurezas del día anterior y arrancar la jornada, como dicen los periodistas deportivos, con todo el cuerpo renovado. Yo puedo decir que, por ejemplo, no sé vomitar. Bueno, hay un cursor que está dando el PRO. Horacio Rodríguez Larreta se pone en bolas y automáticamente vomitas. Vomita, si te llegas a decidir casarte, te llevo a mis amigos que te hacen lo que quisieron también. Qué jugadita que te hice, ¿eh? Vomita, si te vas a ver cómo vas a vomitar. Empezamos con las novedades políticas. Al moverte el alfil acá, por más que vos me avanzabas acá, perdiste la partida, chavo. Así es. En su progresismo cada vez más de izquierda prácticamente son los nuevos montoneros. Prácticamente son los nuevos Beche Guevara. Están dando la vuelta, digamos. Están dando la vuelta prácticamente son la revolución en siempre. Armados con palabras, armados con ideología. Armados con el alma que necesitamos para este país y para ser el ejemplo del planeta. Esto te va a encantar. ¿Pero los semáforos? Sí. Bueno, que se sepan Carlitos. El nombre es técnico. ¿Van a poner una nena ahora también? ¿Ah, qué? Sí, no solamente eso. ¿Y ahora? ¿Van a poner muñequitos Carlitos con ACB? ¿Van a poner muñequitos con Down? ¿Van a poner muñequitos negros? ¿Van a poner muñequitos trans? Impresionante la jugada que te hice. No la podés creer, ¿eh? Una sola movida tenés el alfil acá. Y mate. Ahora vas a ver por qué es mate. Y van a poner también, van a poner todo tipo de rampas. Van a poner rampas para albinos, rampas para rolingas, rampas para travestis, rampas para pianistas, rampas para drogadictos. ¿Y cómo se distingue una rampa para drogadictos? Por ejemplo, una rampa... Una maravilla, ¿no? Y la rampa para drogadictos tiene cocaína. Y la rampa para ancianos tiene la gana, tiene... Adiós, tontín. Y que de una vez por dos perdamos este miedo, chicos, que estamos ante un gobierno...